SANTO BOT SANTO BOT SANTO BOT ¿Qué pasa acá? Te están matando ahí, mantén tu guardia alta viejo Pega y muévete, pega y muévete Lo estoy intentando, él es muy rápido No tienes corazón Soy de plástico Si, soy el campeón Y eso es todo por el round de práctica Ahora la pelea real ¿Round de práctica? ¿SANTO BOT? SANTO BOT SANTO BOT SANTO BOT SANTO BOT SANTO BOT SANTO